Música Hola chicas que tal bienvenidos una vez más a mi canal Hoy empecé una sección que me hace mucha ilusión empezar Que se llama sacale partido Y diréis en que consiste esa sección Bueno pues se me ha ocurrido que muchas veces Compramos mucho maquillaje, compramos muchas cosas Muchos productos y llega un momento Que es que no vamos a basta para utilizarlo todo O quizás que se nos han acabado las ideas De como combinar estas sombras O que nos hemos aburrido una paleta en particular Entonces se me ha ocurrido que pueda hacer Uno o dos vídeos de cada paleta Que al menos yo tengo para daros ideas Para inspiraros Y bueno pues para animaros a rescatar esa paleta Que tenéis olvidada de hace tiempo Y decir mira la voy a utilizar porque seguro que Hay este maquillaje en el que yo no había caído Y bueno pues en ese sentido pues Claudia Me va a inspirar un poquito a la hora De pues de sacar partida de aspectos que tenemos Que con la crisis Pues hay que intentar aprovecharlos Y no dejarlos ahí Olviraos en un cajón Durante meses y años Y los pobres Medio nuevos Que a una rabia No me digáis eh A una rabia después de mucho tiempo Decir madre mía Yo tenía esta paleta Y hace que no la utilizo muchísimo tiempo Que habrá sido de ella Pues no Así que por eso voy a empezar con esta sección Que se va a llamar Sacale partido Que vais a poder ver Como saco parte de las paletas Y hoy que es a lo que venimos Después de esta introducción Tan tan larga Voy a utilizar esta paleta Esta paleta es la de la marca W7 In the bath Lightly toasted Que es de colores Nudes natural Os la voy a abrir Para que veáis Como es Es así Y como veis es Clon de la Naked 1 De Urban Decay Y nada más Que me enrollé un poquito Que la luz ha ido cambiando un poquito Porque hace un día hoy Me callo ya de una vez Y empezamos Dive into Into the waters You've been waiting too long Get in the water Lately I've been going so crazy It seems like the whole time The ground feels a little bit shaky But lately my head is spinning around in a circle I hear a whisper telling me to be brave You better dive into Into the water You've been waiting too long Get in the water Get in the water Dive into Into the water You've been waiting too long Get in the water Maybe this can feel a bit scary You're close to the water Hope your feet will be ready But maybe you just Need a little bit faith now So you better step out And get a little bit wet Get in the water And get a little bit wet Oh, oh, oh Dive into Into the water Dive into Into the water You've been waiting too long Get in the water Get in the water Get into Into ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas, pues este es el maquillaje de hoy Que espero que os haya gustado Ya sabéis que estoy empezando una nueva serie Que se llama Sácale Partido En la que os voy a enseñar como de una pareja podemos hacer Distintos maquillajes y a lo mejor pues os inspiro A la hora de ser un poco creativos O a lo mejor de looks que no os habéis imaginado Hoy es este Que es como una especie de ahumadito Suave, tonos marrones Es un look que a mi me gusta mucho Os podéis atrever tranquilamente a ponerlo Para el día a día Yo el consejo que os doy es que si queréis hacer un poquito más dramático Incidéis más en el color más oscuro Y lo pongáis así como más Más intensidad Y lo dais más oscuros Y si lo queréis más sutil Pues podéis simplemente el tono oscuro Ponerlo más sutil Y además los labios color nude Bueno chicas, pues hasta aquí el maquillaje de hoy Ya sabéis que estamos a la nueva sección Que es Sácale Partido Esta es un poco bueno Pues lo que se me ha ocurrido Para sacarle partido a esta paleta Decidme si os gustan este tipo de vídeos Porque bueno, yo creo que es bueno Que aparte de tener maquillaje Y que queramos seguir comprando cosas Pues con lo que tenemos Sacar un poquito de partido Si os ha gustado el tutorial Y os ha gustado el look en general Poned aquí abajo un me gusta Así que por favor La manita arriba Por favor, así La manita arriba Y antes de iros No olvidéis suscribiros al canal Porque cada semana sigo Tres vídeos Tres Bueno, acá hay cinco, ¿no? Pero solo hay tres Cinco ya sería demasiado Tres vídeos a la semana Que son los domingos Los martes Y los jueves Y lo único que tienes que hacer es Aparece un botón En rojo Que pone suscribirse Bueno, pues ahí le das Porque ya sabéis Que ahora hacéis muy feliz Con cada una De las pequeñas amigas Que vamos formando parte De esta familia Muchísimas gracias Por seguir ahí Y nada más Nos vemos por las redes sociales Y hasta el siguiente vídeo Un besito Chao Chao Chao